¡Gugus! Bueno, de nuevo vuelvo a ser Yolanda Ramos. Aldi me ha vuelto a retar para que me las apañe, cocinando con lo que me encuentre en esta nevera. Acompañarme y aprender y sé todo oídos. Os presento a nuestra nevera de hoy. Vamos a investigar un poco. Feliz día, familia. Ya ponen los pelos de punta, así te lo digo. Viajeros, no sé qué. ¡Ay! Sospecho que hay niños. Y mira qué dibujitos. Y ahora sí. Hombre, chicos, no. Esto no es. Yo no lo puedo combinar con nada. Una coliflor. Me llama la atención. Algo me inventaré. Jamón cocido. ¿Qué no puede hacer el jamón cocido? Un semáforo de campo. Tomate frito. Un huevo. ¿Dónde está el queso? ¡Uy, qué gusto! Mozzarella. Voy a poner con el reto. Ya no cojo nada más. Es que voy sobrada incluso. Ya tengo los productos. Contamos con los básicos, como son el aceite y la sal. Ajo en polvo, albahaca y orégano. No os estoy hablando de cosas que no podáis encontrar en los supermercados, Aldi. No tenéis que complicaros la vida. ¿Qué puedo hacer con lo que me he encontrado en la nevera? ¡Pizza de coliflor! Sí, pizza, pizza. ¡Quinche, pizza! Y vamos a triturar la coliflor. Ahora huele bien. Luego no tanto, pero... ¡Epa! ¡Epa, epa, epa! Coliflor triturada. ¡Qué fácil ha sido, ¿verdad? ¡Me puedo estar así hasta mañana! Cuatro minutos nuestra coliflor triturada al microondas. Escurrimos la coliflor. Venga, me estoy quemando viva un poco los deditos, pero no pasa nada. No me gusta que me rete, Aldi. Ya tenemos nuestra coliflor escurrida. ¡Uy, que te la tiro! Cookie, es broma. Y ahora el siguiente paso. ¿Cuándo no hemos rallado queso? Nieva detrás de los cristales. Tenemos nuestra albahaca. Tenemos nuestro orégano. Tenemos el ajito en polvo. ¡Ay, mi pequeño huevo! A tomar por saquito. Y ahora, mover manos siempre limpias. Esto no es broma. ¡Qué meneíto más rico, ¿verdad? Y una vez hemos mezclado este pupurri, esparcimos en una base. Y una vez le hayamos hecho la forma, lo ponemos a dormir la siesta en el horno. Ya lo hemos sacado del horno. Nuestra base está preparada para ser decorada. Primero, el tomate. Ahora le vamos a echar la mozzarella. Estoy haciendo una circunferencia roja con pimiento rojo. Y ahora lo acabo con una circunferencia de pimiento verde. Y ahora pongo la cebollita en medio. Y ahora, trocitos de jamón cocido. Dime tú, ¿qué le falta a esta pizza? La vuelvo a meter en el horno. Eres un huerto. ¡Qué bien me has quedado, hija! Oye, yo me pregunto, ¿y vosotros qué tenéis en vuestra nevera? Es importantísimo planificarse la compra para poder cocinar fácil, saludable. Aunque no tengáis tiempo. No tengo tiempo. ¿Acaso tengo tiempo yo? ¡Pu, pu! Son excusas. En serio, ¿verdad?